¿Cómo sacar el formulario X-17? Esta tarjeta es entregada a todo ciudadano que sea extranjero con un domicilio legal en España, siempre y cuando estén facultados a recibirla. Es una tarjeta que certifica el por qué están legalmente en España, además de autorizar y reconocer el derecho de estos ciudadanos a permanecer en el mismo. Los hijos o los representados menores de tiempo que no estén emancipados o discapacitados pueden conformar dentro del estatus legal. Actualmente, podemos encontrar muchos ciudadanos que son extranjeros buscando vivir en España legalmente. Algunos cuentan con visa, pero otros no. Sin embargo, cuando un extranjero tenga el deseo de ingresar al país de manera legal, deberá cumplir con ciertos requisitos y parámetros legales del estatus migratorio español. Una de las características relevantes que debe tener en cuenta cualquier ciudadano al ingresar a otra nación es dar a conocer la identidad, y es aquí en donde entra la tarjeta de identidad. Para gestionar un documento de identidad, será necesario brindar información personal basándose en los derechos y libertades de los extranjeros en España y su permanencia social. A España llegan constantemente muchos extranjeros, buscando una mejor calidad de vida. Muchos de ellos son provenientes de países con conflictos sociales, económicos o políticos. Sin embargo, cuando un extranjero tenga el deseo de ingresar al país de manera legal, deberá cumplir con ciertos requisitos y parámetros legales del estatus migratorio español. Una de las características relevantes que debe tener en cuenta cualquier ciudadano al ingresar a otra nación es dar a conocer la identidad, y es aquí en donde entra la tarjeta de identidad. Para gestionar un documento de identidad, será necesario brindar información personal basándose en los derechos y libertades de los extranjeros en España y su permanencia social. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Se han hecho algunas modificaciones al formulario, pero que no afectan su función, ya que son detalles en los espacios a completar con datos personales o del representante. Sin embargo, completar el formulario X-17 y entregarlo no oprime recibir el permiso para trabajar y vivir en España, puesto que esta autorización solamente estará grabada por el órgano competente. Tasa modelo X-17 Con respecto a la tasa arancelaria para poder tramitar la tarjeta de identidad de extranjero varía, para los trabajadores transfronterizos, la tarifa será de aproximadamente 15 euros. Para domicilio y para ejercicio laboral de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género o de tráfico de seres humanos, la tarifa será de aproximadamente 15 euros. En caso de residencia permanente o de larga duración en España, la tasa será de aproximadamente de 21 euros. Dudas frecuentes con respecto al formulario X-17 Puede que muchos ciudadanos tengan muchas dudas al momento de tener que hacer el trámite, ya que la mayoría de ellos harán esta gestión por primera vez. Es por ello que aquí te nombraremos las dudas más frecuentes dentro del trámite del formulario X-17. Cuando es entregada la tarjeta de identidad de extranjeros luego de cumplido el procedimiento para la solicitud, luego de que el extranjero es notificado de la resolución de reconocimiento de su derecho a permanecer en él, territorio español deberá dirigirse a la oficina de extranjeros o a la comisaria de policía de la jurisdicción en donde ha realizado la solicitud para certificar ser quien le corresponde el beneficio de otorgamiento de esta día. Luego de la cita en cualquiera de las dos entidades mencionadas, se le entregará su documento en donde se verifica la autorización de su estadía en territorio español. ¿Qué debo hacer en caso de extravío o pérdida de la tarjeta de identidad de extranjero? En este caso, el titular extranjero tendrá que pedir con rapidez la entrega de una nueva tarjeta. Esa tarjeta no se la considerará como renovada. ¿Qué otros requisitos se deben presentar además del formulario X-17? Pasaporte Visa Certificado de Seguridad Social Tres fotos tipo carnet Comprobante de pago de las tarifas correspondientes Resolución donde se apruebe la concesión de la tarjeta de identidad de extranjero En que se distingue atestiguar el domicilio judicial en España Cuando se tiene domicilio en España, es por el elemental constituido de permanecer en cualquier municipio Cuando se habla de domicilio natural, se está refiriendo a tener cualquier ejemplo de libertad de domicilio en el país de España ¿Se identifica la credencial tras su tiempo de prescripción? La respuesta es sí Si lo que quiere la investigación es confirmar la coincidencia y es eficiente para ello El sitio que consta del seudónimo cabal y retrato, con la emancipación de existir, así esté caducado o no Esperamos que te haya gustado este video No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada Hasta la próxima